Sí, 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 ya lo sé. No soy la imagen que ustedes buscan. ¿Qué va a ser? Para algunos seré un loco. Y para otros, un viejo pelotudo. Sí, 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 sí. Si tenemos que caerles bien a todos. Si tenemos que pensar como todos para ser aceptados, somos presos de las circunstancias. Todos sabemos que la vida es corta y el universo caótico. Sean felices. Sean felices. No hay tiempo para perder el tiempo.